Hay un tema que es sumamente interesante y que inclusive a veces sin querer intencionalmente lo comentamos dentro de la empresa en la que elaboramos y es el clima laboral. ¿Cómo tener un buen clima laboral y por qué es importante? ¿Cuánto lo valoran las empresas en nuestro país? Vamos a conversar con Miguel Antezana, profesor de Sanquian, ya está en nuestros estudios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Stephanie, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por la definición de clima laboral, porque podemos tener algunos conceptos, pero en realidad hay varios aspectos que abarcan el clima laboral. Sí, ciertamente el clima organizacional o clima laboral en realidad es el conjunto de una serie de factores que generan bienestar a un trabajador, a un colaborador. Y esta serie de factores pueden ser varios tipos. Pueden ser estructurales, pueden ser administrativos y también pueden ser comunicacionales. De hecho, este último grupo de los comunicacionales son los que se viene trabajando de manera intensa en los últimos años, porque implica tener habilidades comunicacionales, ya sea como colaborador, ya sea como supervisor, para que esto genere un buen clima organizacional. Lo que en algunos aspectos se llama también lo que es el salario emocional, que va más allá del tema estrictamente económico. ¿Cómo es eso del salario emocional? Nosotros cuando trabajamos en una empresa, trabajamos para una empresa, hay un contrato, hay una serie de cláusulas contractuales por las cuales estamos dispuestos a dar nuestro trabajo. Obviamente eso no solamente es lo que nosotros recibimos en la empresa, porque si bien tomamos en cuenta, trabajamos más o menos hasta más ocho horas al día, cinco días a la semana, más de 40 semanas al año, y por supuesto no solamente recibimos un salario, sino también tratamos con gente, tenemos una serie de condiciones que hace que nos sintamos bien en las empresas. Eso es lo que se está llamando el salario emocional y que no viene por la entrega de alguna dádiva, de algún beneficio, de alguna actividad lúdica o algún almuerzo, sino tiene que ver mucho con la relación interpersonal, como te decía, con colaboradores, con los compañeros de trabajo, inclusive también con los supervisores, sobre todo con los supervisores. Ahora, es interesante lo que usted menciona, este concepto de salario emocional, que honestamente muchos nunca lo habíamos escuchado, pero entendemos a qué se refiere, porque justo últimamente veíamos informaciones en los medios de comunicación respecto a encuestas que se han realizado, y muchos peruanos estarían dispuestos a renunciar a su trabajo por un mal clima laboral, sin tomar en cuenta el salario, sin tomar en cuenta el prestigio de la empresa. Ciertamente, de hecho, si somos un poquito más específicos, las personas no renuncian a la empresa, generalmente renuncian a un jefe, porque esta es la principal causa, a veces, de que se genere un mal clima organizacional. En otras palabras, a veces el clima laboral u organizacional tiene nombre y apellido, porque estas personas que tienen a su cargo a personas, simplemente no los gerencian, no contribuyen con la labor de la organización, sino al contrario, comienzan a mandonearle, comienzan a no comprometerse con ellos ni a entender qué les está pasando. Las personas que trabajamos en una organización no somos robots, somos personas, sentimos, necesitamos comunicarnos con otros, necesitamos expresar nuestras necesidades, y cuando tenemos a un superior que no entiende eso, que simplemente trabaja mecánicamente y no valora lo que está haciendo el otro, es que comienzan a generarse fricciones y hasta conflictos posteriores que cuando no se arregla, la persona prefiere renunciar a esas condiciones laborales, económicas, a que seguir aguantando. Porque esto tiene consecuencias a nivel, inclusive, de la salud. Personas que sufren de hernia, de gastritis, del estrés, es una causa, precisamente, del mal clima laboral. Ahora, con una situación como la que usted nos ha mencionado, donde posiblemente este mal clima organizacional o este clima negativo tenga nombre y apellido, a veces tiene varios nombres y apellidos, no es solo una persona. ¿Cómo podemos hacer para variar esa situación? Yo creo que, en primer lugar, hay que tener conciencia de estos temas que estamos conversando. Muchas veces solamente se lo ve desde el lado estrictamente administrativo. Es decir, tienes unas horas de trabajo, te compenso con un sueldo, tus vacaciones, utilidades, etc. Pero no se toman en cuenta, precisamente, los otros factores que no son tan evidentes. Lo que llamamos en comunicación activos intangibles. Entonces, en la medida que se tenga una noción, un conocimiento profesional de estos temas, es que va a poder gestionarse. Esto en primer lugar. Y segundo, yo creo que la disposición de los directivos de tratar estos temas, de manejarlos, porque a la larga van a generar beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores. Entonces, yo creo que es una combinación interesante conocerlos y tener la disposición a trabajarlos. Porque hay gente que dice, no, pues esto es solamente invertir, que no va a generar resultados, utilidades. Claro, muchos empresarios podrían decir, ¿para qué hablamos de este tema del clima organizacional? Claro, y dicen, por si ya te pago un sueldo, ¿qué más quieres? Y no es solamente que más quieres, sino que tú quieres que esta persona rinda lo máximo posible, pero en un estado de bienestar, porque, como te decía, estamos la mayor parte de nuestras vidas en una organización. Es una cuestión casi que de responsabilidad social a nivel interno. Ahora, ¿hay factores para medir cómo está el clima laboral? Es decir, conversábamos, por ejemplo, en otra ocasión en En Contacto sobre un tema muy similar, y yo hacía la siguiente pregunta, de repente, a mí como trabajador me traen una encuesta y yo digo, uy, ¿por qué me están evaluando? ¿Qué está pasando? Podría no tomarlo bien el colaborador de que se le está evaluando sobre un tema de clima laboral. Además que muchos no hablan de clima laboral, prefieren no decir nada. Ciertamente. Por ese principal factor, este que tú acabas de decir, generalmente lo que se recurre a es una auditora externa, para que mide el clima organizacional. Precisamente como tú dices, si viene alguien de Recursos Humanos a preguntarme cómo te sientes, yo voy a estar reticente y voy a tener cierto rechazo a decir realmente cómo me siento. En segundo lugar, tenemos mediciones tanto cuantitativas como cualitativas. No solamente la encuesta sirve, y mucho menos sirve una misma encuesta que has aplicado a diversas empresas, porque todas las organizaciones son distintas, porque las personas son distintas. Y en tercer lugar, debería haber un componente cualitativo, es decir, entrevistas en profundidad, para conversar con la persona, pero como te decía, con alguien externo, que te pueda brindar la suficiente confianza y tú puedas tener la tranquilidad de decir todo lo que sientes, y así el auditor externo pueda tomar nota para ver cuáles son las mejores soluciones a los problemas que puedan estar sintiendo los trabajadores. ¿Qué se mide en materia de clima organizacional? Hay muchos factores. Como te decía, cada organización es distinta. En una empresa pequeña, de repente, el factor puede ser mayormente económico, puede ser las instalaciones, que yo tenga buena infraestructura para trabajar. En otras, no. De repente, ya comienzan a haber otra serie de criterios por el tamaño de la empresa. No es lo mismo medir el clima organizacional en una pequeña empresa de 15 trabajadores que en una empresa de 3.000 trabajadores, en la que, por supuesto, hay muchísimos más factores. Por lo tanto, la medición del clima organizacional tiene que ser personalizada para que te dé resultados fluidos que te sirvan y que puedan aplicarse en la empresa. Pero el microempresario, al igual que quizá el gerente de una transnacional en el local, digamos, de Lima o peruano, ambos deberían tener en cuenta que esto es sumamente importante para la productividad. De hecho, cualquier tipo de organización, ya sea pequeña, grande, pública, privada, sobre todo en el caso del sector público, lamentablemente en el caso del sector público peruano, tenemos muy poco de lo que es la comunicación interna y, por supuesto, el clima organizacional en la mayoría del sector público no es muy bueno que digamos, porque no se miden esas cosas, solamente se va por el lado estrictamente administrativo o contractual. Fíjate que esto es tan importante que si nosotros trabajáramos el tema del clima y de la comunicación interna en el sector público, otra fuera la imagen del sector público, porque los servidores públicos atenderían de una mejor manera, porque no estarían estresados, porque no se sentirían escuchados y estarían dispuestos a escuchar a la ciudadanía. Pero eso no sucede. Lamentablemente trabajan con mucha presión, con mucha desatención, con una serie de condiciones económicas desde hace muchos años que no han cambiado y, por supuesto, requieren esa otra parte, que era lo que decíamos al inicio, el salario emocional. Bien, señora Antezana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el tema del clima organizacional en el Estado es algo que es una tarea pendiente, que muchos consideran que no debería tomarse en cuenta, pero usted ha dicho la importancia de generar un buen clima dentro de las mismas instituciones públicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Así cerramos nueces.